Ok, la E No, porque dejo de pegar Y acá, ¿me matan? No, no Creería que no me matan Bien, bien, bien Y se murieron Todos menos el Heimer Bueno Muy buena gente, bienvenidos a una partida Con a mi soporte, una ranked En la cuenta que, bueno, la otra vez streameamos Para jugar las primeras placements Y seguimos en placement Pero tenía ganas de jugar, no tenía ganas de aprender stream todavía Además trabajo un rato Así que iba a aprender un stream de una hora Así que bueno, estamos acá Jugando en VR Y vamos a ver qué onda, estamos contra un Heimer Que es un champion bastante molesto Sobre todo porque la gran mayoría de personas No saben jugar la Heimer Y, ok Bueno, la torrecita Ignoran completamente las torres Y lo dejan pushar free Y después te mete bajo torre Y te empieza a reventar Bueno, acá a ver No sé si es bueno o malo Se bajaron mitad de vida cada uno El Varu sacó primera sangre Creo En un invade que hicieron medio choto Porque eran cinco ellos Nosotros cuatro Y bueno, a ver Lo que no me gusta de esto es que Estamos en ese punto Donde Heimer Si es inteligente viene acá Pukearnos Si no nos va a dejar vivir O sea, esto es lo que no hay que hacer Contra Heimer Es muy difícil evitar Porque tenés que estar todo el tiempo Pegando las torres Pero pasa que si te mete bajo torre Te empieza a pokear con la W Y literalmente no podés hacer nada O sea, te revienta Acá si se anima a mandarse El Lucian Que parece que no Bueno Eh, ok Ok Se mandó cuando yo ya Había tirado W Eso Un poco desafortunado Pero bueno No pasa nada Se mandó Se mandó después que yo tiré W ¿No? O sea, vio que tiré W Habrá pensado que se la tiraba a él Y Y ahí se mandó A ver ahí Ahí está Bueno No tiró bien el combo No tiró bien el combo Pero No estuvo tan mal tampoco O sea, el combo de los ideales Es con Lucian tirar La EPA adelante Básico, básico Ok Bueno Se murió Eh No, what Wow Qué mala suerte Lo voy a matar igual, eh Creo que lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Ahí está Lo matamos Y acá Me mataron al Lucian Sip Y con las torrecitas Me puede llegar a matar Espero que no haya torre acá No tengo maná No tengo maná Hay torre Y me muero Ok Eso fue bastante malo Pensé que se moría el Baruch Qué mala suerte Este que es el que sacó la kill En el invade No También se murió Bueno, el top lane Ok, el top lane va bien El top lane va bien Tenemos eso Esto Y esto Y Nada más Wow A uno de vida Ok Con rojo Eh Bueno A ver Vamos A ver si hago algo medio Y no sé No hay que dejar mucho A los AD Carry solos Igual porque empiezan a llorear A llorear A llorear Y marranear una banda Amigo Recién jugó una partida En otra cuenta El AD Carry se enojó Vendió todos los ítems Empezó a armarse AP Y troleo Porque dijo Ya que el soporte se va de línea Y porque me fue una vez Eh Yo no voy a jugar Pero bueno O sea Irónicamente hay que rotar Para jugar bien soporte Pero bueno Si te va a hacer que te troleen A menos que tengas una rotación muy clara No tanto No tanto es lo ideal Eh Bueno Tenemos a Heimer por acá Y Vamos a seguir con Luciano ¿No? A ver Se fue Heimer Si le hacen sanguchito a este Lo van a matar Pero Si yo me pongo a facechequear esto Y hay tres torretas acá Me van a matar a mí Así que lo matan a él Bueno A ver Era muy obvio No lo vio Literalmente lo vio Eh Acá podría campear Pero nada Hago un poquito de daño nomás Pero bueno Tiene rojo ahora Eh Bueno Lo bueno que tenemos a Fiorga Carreando No Si tiene teleport Bueno a ver Para Nada Nada Eh Si la Fiorga Todavía ignite Por ahí me conviene En la top lane Eh Para que Tirar torre o lo que sea Y Y a la mierda O sea Intentar carrer por ese lado Pero bueno No sé Vamos a ver que onda Por la bot lane Bueno Usa la La doble en modo manco Que es ahí dispersarla Para que le pegue Si o si Eh Estoy jugando yo también Heimer eh Heimer es los soportes Más rotos Amumu Heimer Nami Eh Y ese tipo de campeones Están bastante rotos Porque A ver Heimer es bastante bueno Contra enchanters Blanditos Y Te reviento O sea La que vos piques Una Nami Una Soraka Una Lulu Una No sé Cualquier campeón así Blandito Te Te pokea Va no Te puchea Te mete abajo torre Y te empieza a pokear Con las W Y no te deja hacer nada Ok W Y Bueno Lo que tengo yo es Runas full Full AP Full para escalar Así que no voy a Ponerme a traer tanto Porque Bueno A ver Tengo un montón de runas Esta runa todavía no sirve Esta runa todavía no sirve Estas dos runas casi que todavía no sirven Entonces Literalmente No tengo No tengo runas O sea Prácticamente Sacando la ed Y el mana Es como si no tuviera runas Antes de minuto 10 Por ahí Así que bueno Podemos jugar más o menos Tranquilos Y listo Total Si la partida salga de minuto 30 40 Mucho mejor Porque vamos a tener 800 AP Y GG A ver Me gustaría que no maten Al Xin Zhao De nuevo No tengo wards Pero pareciera que no van a ir Se le acaba de ir el rojo a este Y Bueno Nada Ok Bueno No salió tan mal Acá No tengo idea Donde está El Ok Se muere Creo que eso es kill por kill Pero Me llevé la racha Así que No sé No me viene del todo mal Tenía ganas de matar a ese Heimer A ver No está tan bien esto Porque no llegó a pushar este Puede ser que lo maten acá Sin acá Eh Pero no Parece que no Bueno A ver De paso puedo aprovechar Capaz de irme a rotar un poco Que no me está gustando Como estamos jugando a botlane 4-2 al bicho este Al bicho Eh Mildlane no lo veo muy bien Bueno Si es tan que hable Pero es un corgi Que tiene la bolivisa Para atrás y listo En cambio A ver la top lane Capaz que podemos hacer algo acá Si no está guardiado A ver acá Ok Go 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 Muerto Nice Bueno Ahí agarramos la La kill Hacemos el cash Y Bueno Olito gratis De asistencia Sacamos esto A ver Puedo volver a la botlane Para que no me maten al Lucian O podría seguir Rotando Voy a intentar volver Pero No sé No parece que vaya a sacar nada En la botlane La verdad El Gamer sacó la build Lame de esta De sacar el medio tanky Primero Del relay Así que matarlo Ya nos va a costar Más si yo Hace el daño Como antes Que lo tuve que matar yo Así que No sé Como tanquean las tarbesitas Encima Ok No me ha pegado el cometa Por lo menos Voy a intentar Mantenernos Con bastante vida Guardado ahí Ok Si me mando ahí A pelear Me va a matar el Gamer Así que no puedo Si tengo muteal Capaz que tendría que sacar Muteal Porque no estoy entendiendo Cuando se manda Lucian Pero bueno Ok Acá Bueno Se muere Y No Fuck Bueno Igual se iba a morir Si se mandaba Si Y Bueno A mi no me matan Ok 5-2 Que va el Gamer Ya Y esa kill Se la llevo Y me la lleve yo Bueno Voy a intentar Llevarme algún que otro Minion por acá Tuki Y voy a baquear Bueno Tengo la B6 Creo que voy top lane de nuevo Creo que voy top lane de nuevo Lo malo Que no se cuando saco esta kill No La saco al principio Si ya No debe estar dando mucho oro El muchachito de la top lane El casante Pero No se Pasa que no quiero volver a top lane A la bot lane amigo No quiero volver Uh Lo matan ¿O no? Si Lo matan ¿O no? Ay Que feo Uh Le daba al Gamer Lo mataba creo Si tenía ulti Buah Un lucky Eh A ver Acá están justo los dos Full via Nada por acá Nada por acá Nada por acá Y nada por acá Bueno Eh No hay nada Ok Voy a romper la torrecita Y Mmm Voy a guardear esto creo Corky va a estar medio asustado Pasa que Corky es muy difícil de banquear O sea La Q no la puedo tirar Porque me va a tirar la W Que es más rápida Y Me la va a esquivar Y encima hasta que me acerque También me puede tirar W Para Antes de que tire la Q Así que No Oh Oh Bueno Ok Lo intento Bueno Mmm Ah Bueno le doy a la Le doy a Varus Ok Bueno Mmm Lo salvamos al Lucien Por lo menos Eh Le hicimos algo Pasa que el daño fue mío Ahí No sé No me está gustando nada Amigo Como juega Lucien No me está gustando ni un poquito Acá Se manda No Encima de Zishao También nos está ignorando Así que no viene Y no hay salvación Y no hay salvación O sea cuando No te entendés Con tu AD Carry O sea que no No ves posibilidad De ganar un 2 contra 2 Y encima el junglet ignora Pfff Muy difícil sacar algo Pero pasa que si yo me voy Capaz que lo termina endiveando Y se enoja O algo Así que No sé Tiene Exhaust El Varus Bueno Ok Bueno Ahí Dimos La La doble El doble rebote De la doble B Creo que lo voy a curar A este Y me voy a ir Me parece Uff Ese torretazo Ay no No Encima lo van a matar Es que es muy malo Amigo Tira muy mal los combos Y acá Nada Me va a dividir el Hammer A ver Me quisiera llevar Algo de oro La experiencia Y me voy Pasa que tira muy mal Los combos en Lucian O sea El combo de Lucian es Te vas para adelante con la E Da Bueno Sobre todo con Nami ¿No? Das Los dos básicos Y bueno Un básico Que sale doble por la pasiva Pero bueno Te vas para adelante con la E Básico Básico Que aplica la E Y la B de Nami Acá Ok Bueno Bueno Se nos muere este Lilia por acá Ok No tengo maná No tengo maná No No tengo maná Bueno Como digo el combo de Lucian Cuando tenés a la Nami Nami te da la E Vos te vas para adelante con la E Te das básico básico O sea aplicás la primera E La Q aplicás la segunda E Y básico básico Aplicás la otra E Que te quedaba Ok Bueno Nada por ahí Creo que no me mata Pero este Si No tengo mucho maná Pero tengo para la E Ahí por ejemplo Lo mismo O sea ahí no No hace falta la R Oh Tiene flash Bueno flash 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 Ok Ahí no hace falta la R Tampoco por ejemplo O sea la R la podés usar Para cuando se vaya Y no al principio O sea primero tenés rango Para la W Para un básico Para una Q Algo Me van a venir a matar Si no Si no No confío en esto Ok Creo que con esto Nos tiran torre Pero ya tiramos La torre doble Así que no es tan grave Que nos tiren la torre Y defenderla Va a ser que nos maten Así que Creo que No queda mucha Mucha opción tampoco Así que bueno F Voy a sacar El mandato Y nada más Como digo Voy a armar la build de AP Así que lo que tengo que hacer Es escalar Y sacar un mejai Y sacar Las runitas Oh 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 Que mal No para Te van a matar amigo Este tiene esta cosa La fiera juega bien Parece Nah si La fiera juega bien Tiene mucho formio Tiene ítems Tiene todo Va a parar igual Tiene más formio Que sin Yao Tiene más Bueno no más Pero tiene loble de kills Que sin Yao Y tienen casi los mismos ítems ¿Qué pasa ahí? Tiene un montón de oro ¿No? Debe tener un montón de oro Falta un montón Para 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 Bueno Las runitas de gem Te van a dar Gratis Así que no viene mal Debería baquear este ¿No? Para mí Tiene un montón de oro O sea Para que tengan los Menos ítems Que sin Yao Con 7 kills Y Con más farmeo Tiene que Wow Y lo mata Tiene que tener un montón de oro Wow Wow El damage de sin Yao Pero traigan kill por kill No sé yo Si eso es muy worth it Porque o sea Para que Para que no sirve matar El lococor que hay Para nada En cambio Tenemos a Lily Acá molestando No podemos sacar Ningún objetivo Porque entramos al jungla Ah Al que compran Tengo media curiosidad Que compre este Si quiere quedar este acá Vamos Vamos acá A ver Wow Ok Acá voy a tener la R Pero Ok Flasheo Wow 15 portables Buah Me queman flash Pero gastaron todo Acá Se puede mandar sin Yao Y se muere Se Se muere la Bueno El hammer Ok Ah Que hijo de puta Wow A los dos Ok Por eso no hay que darle kills A un puto Corki Eh Que onda ese daño 850 De la RQ Así como Que asco Eh Bueno No me alcanza para mi Hage Así que No voy a comprar nada Me parece 1250 No Si Bueno Volvemos La Fiorga Que sigue matando Ah no Ya se mató Pero la Fiorga Va a seguir matando Porque ya Fiaísima La cosa que Acá nos tiran bastante No voy a poder defender esto Que asco el Corki Amigo 850 Me pegó De un combo O sea Combo básico De una Q Con una R Y un básico Bueno Ok Lo matan Lo matan Lo matan Bien Bien Bueno Bien Bien Eh Vamos a ver si No hay nada Para sacar por acá Falta para el dragón Hay un guarda acá Mmm A ver No sé si Quiero diviar acá Creería que no Voy a guardar ahí Me gusta Ir a romper el guard ese Pero quieren pelear De este lado Así que no Los quiero dejar solos Oh Fiorga Bueno Vete a la R Para hacerle cover No quiero que la maten No quiero que maten A mi Fiorga Oh La van a matar igual Wow Que triste Eh Bueno Lo matan Bien Lo matan Y acá está Chayudo Eh Go Chayudo Bueno El rebote Nada Yo me iría con esa vida Si fuera Lucian Pero bueno Oh 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 No Bueno Eh Pensé que se mandaba Bueno Bien 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 Que buena Pared Ok Bueno Viene Corky Fuck A correr Va a correr Va a correr Que mi 1200 de vida Le duran un básico Acá Ok Está de otro lado Mi 1200 de vida Corky Le duran un básico Y una R Así que Me tengo que ir Uno diez Va este hijo de puta Wow Eh A ver Sacamos esto Y nada más Porque Quiero sacar la P Quiero sacar el gordito Porque ahora mismo A ver Cortacuras Ninguno se cura Particularmente mucho Y Que otra cosa Mikael Pero tampoco Va particularmente bien Ninguno sacando la Fiora Que tiene la W Ne O sea que quiero Mikael para este Que ya tiene purificar Y tampoco pega mucho No me Ok Matan Uy Como tanquea la Lilia A ver No La guanchotearon Pero la guanchotearon Porque van fieisimo Pero Tiene un montón de vida Ok La E No ¿Por qué dejo de pegar? Ah ¿Y acá? ¿Me matan? No, no ¿Creería que no me matan? Bien Bien, bien, bien Y se murieron Todos menos el Heimer Bueno Bien No No está cargando el Heimer Donger está arriba Wow No, no mató a nadie Pensé que mató a la Fiora Pero nada Para ahí ¿Quién mató a la Fiora entonces? Ah, acá Bueno A ver, no bien Pero tengo bien Que no la haya matado al Heimer Heimer igual Spliteando No sé si es lo Lo ideal Pero bueno Me sirve Que no haga lo ideal Porque está en el team Enemigo Ok Pega Nada Bueno Me voy a ir Cuando tenga 1250 de oro Que ya casi Que debería tenerlos Y Onda En lo que vaqueo Y todo Y me compro La primera parte Del gorrete Si este hace boludeces Me parece que lo voy a dejar morir Porque Yo quiero vaquear A ver Bueno Le voy a dar esto Ok Ahí Casi que tira bien el combo Casi Bueno, no Creo que si tira bien el combo Ahí lo mataba Pero bueno Comparado a los combos de antes Ese combo fue God, amigo Y matan a los dos Bien, bien, bien Bueno Ahí está O sea No lo tiro Perfecto el combo Pero por lo menos Llevo a tirar todas las habilidades Entonces Llevo a meter todo el daño Que podía hacer Voy a tirar la guerra acá ¿No? ¡No! ¡Qué hijo de puta! Eh Que asco Casante Bueno Quería vaquear yo Pero Si estos se quedan En Fiora Yo confío Ok Le doy a Yasura Bueno Nada Rebote La E de vuelta Yasudo Ok No lo mataron No Amigo Bueno No se para donde tirar la Q Al Hammer Ok Eh Sacarán Baron No se donde vaquear O sea Donde sería seguro vaquear Creo que acá no me chacean Uff Bueno Si son inteligentes Acá sacan Baron Si son inteligentes Acá sacan un Baron Y eso nos va a joder Bastante Mmm Yo Si fue asinillado Iría acá Creo que sacan Baron Eh Pero bueno Nadie me va a ayudar Che Lo sacan Buen Eh No lo quiso Ni pelear Va Por ahí no llegaba ¿Qué es eso? Es más rápido que yo 422 417 Nada Creo que no llegaba Ok Eh Bueno En 300 de oro Podría sacar otra Bastante Desnecesariamente Grande Y Ahí tendría mucho B Así que voy a intentar Farmear un poquitín Poquitín Poquitón Y me voy Eh Podría dejar un ward Podría romper algún ward Para Farmear un adorador Y rushearme el ítem A ver Puedo intentar ir por acá Oh No Bueno Pero es escasante ¿No? ¿O Corki? Pasa que a ver Si es Corki Lo matamos Bueno Yasuo lo mata Y si es casante Va a 1.12 Así que XD Oh Mmm Oh Oh Bien Nice Y bueno Pará que Creo que ganamos acá Eh ¿Cuánto faltan? 40 segundos Por ahí la ganamos acá Eh Le doy la E ¿Tiene flash? No Mmm Tengo R todavía Podríamos romper las torrecitas Del bicho este Ah Se me viene el pelo de la cara Fuck Mmm Nada por ahí Nah Bueno no Pensé que la ganamos Pensé que íbamos a ir todos Todos por la línea A ganarla Ok A ganarla Pero no Oh Ok Yasuo ulti Ah No tiene ulti Ah Ok Si tiene ulti Uy que bien Bueno Bien Le llegó justo la ulti Que rancio eso Para Para ellos Ok Yasuo se anima No Eh Yasuo se manda Con el daño que tiene Con el daño que le doy Y creo que revienta Quien sea Bueno Otro que se muere 1 13 Que troll Oh No No tengo para nada Mmm No tengo para nada No Bueno le pegué a alguien Pero No quisiera que me mate Corki Bueno Puedo agarrarme en acá Nah No va a pelear Pensé que la fiera Para irse mandada Pero Pero no Ok Bueno Tengo el link Que quedé hace 3 horas A ver No quiero gorro Pero bueno La Edda Sound Eh A ver Voy bastante Fidiado Tengo Mismas que que Lucian Morí menos Y tengo Casi esa asistencia Más Tengo 450 de AP Y minuto 30 Voy a tener más todavía Por esta runa Así que Oh Bastante bien No De nuevo A ver Ahora tengo que conseguir Un poquito de oro De la forma que sea Para sacar gorro No Ok No Ah Es que El bicho este pega 3 10 Amigo Ninguna de mis habilidades Pega 3 10 Para A minions O sea Lo que pega es mi Mi W Con la Con la E mezclada Pero La W no la puedo tirar a minions O sea No puedo farmear contra el bicho ese Porque pega más que yo Ok Le damos velocidad Ok No Bueno Torretitas Uy como tanquean ¿Quién está acá? Bueno No sé que está haciendo Shinyao Ok Let's go Wow Nice Y acá Ok Se muere Y acá la mandamos O no O si Bueno No sé que hizo Shinyao Ni donde está No tengo flash Pero Si llego a la línea No No llego Y acá Acasante Acasante sigue Ok 100 de oro Al pobre Bueno Así que llego Y ahí vemos un poquito El damage De Nami Con 474 de AP Pega rico Pega bastante rico Ahí los rebotes A Yasuo Le hicieron muy buen daño A ver Acá la matamos Creo que sí No No tenemos daño Pero bueno Ganamos la partida Y ahí está Bueno Como no nos entendimos mucho Sacamos el mecha En 25 Me faltó gorro todavía Y ahí vamos a pegar más Y curar más todavía Pero bueno Espero que les haya gustado Gente No se olviden del like Compartir Suscribirse Si no lo hicieron Campanita Un saludo Y nos vemos En el próximo video